Nuestros televidentes y radioescuchas que la crisis política en el Congreso Nacional llega a su fin. Mucha atención a este informe de último momento. Esta semana, el día martes, los 128 diputados propietarios, los 128 diputados suplentes estarán en el hemiciclo del Congreso Nacional. Mucha atención a este informe de último momento. Mucha atención. Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Último momento Último momento 6 de la tarde con 11 minutos Vamos a conocer a nuestros televidentes Radio Escucha de HCH que la crisis política en el Congreso Nacional ya llegó a su fin Los protagonistas en conflicto han llegado a acuerdos políticos y el próximo martes El próximo martes a partir de las 2 de la tarde Diputados de la bancada que preside Don Jorge Calix Los 17 disidentes del Partido Libre Los 43 restantes del Partido Nacional y los restantes del Partido Liberal de Honduras llegarán al hemiciclo legislativo este martes Mucha atención a este informe de último momento porque por primera vez luego de los conflictos del 21 y el 23 de enero las dos juntas directivas la que preside Jorge Calix la que preside Luis Redondo Guifarro a partir del día martes ambas integrarán el Congreso Nacional Mucha atención porque ya podemos dar por finalizado el conflicto Ya está resuelto prácticamente y el día martes por primera vez luego del 21 de enero que fue donde estuvieron todos los 128 propietarios y suplentes el día martes el día martes llegarán al hemiciclo legislativo todos los diputados electos el pasado 28 de noviembre el conflicto político esta semana llega a su fin esta semana llega a su fin porque todos los diputados propietarios y suplentes estarán llegando al Congreso Nacional a partir de las 2 de la tarde el día martes ya se han girado las instrucciones para que todos estén presentes ya se ha coordinado con el tema de la seguridad para brindarles el espacio a los disidentes del Partido Libre para que no vayan a ser agredidos a la hora de ingresar al Congreso Nacional ya todo está dado para que las crisis políticas generadas desde el 21 de enero el 23 de enero el 25 de enero llegue por fin a su fin llega a su fin la crisis política generada en el Poder Legislativo a partir de esta semana ya se pone punto y final punto y final a la crisis política legislativa en el Congreso Nacional estaremos dando mañana mayores detalles de esta información que estamos dando a conocer a esta hora a esta hora de la tarde 6 de la tarde con 14 minutos políticos por fin fuman la pipa de la paz y la ponen en práctica a partir del día martes más noticias